Es, sin duda, uno de los momentos más felices del año. Terelu Campos regresaba a Málaga tras pasar unos días con su madre, María Teresa Campos, para ver a los amigos de siempre, acudir a los restaurantes que nunca fallan, y pasar esas noches de verano que tantas alegrías nos dan. Unos días de desconexión, algo de cante y baile y, sobre todo, mucha hermandad y cariño. Pero lo bueno, por desgracia, también se acaba y la presentadora deja Málaga para volver, poco a poco, a sus rutinas. Terelu Campos tenía claro que este año iba a cogerse unas vacaciones de todo. Así nos lo adelantaba en su blog de lecturas, y ha cumplido sus palabras a rajatabla. La presentadora ha vivido una de sus temporadas más intentas, combinando varios programas y trabajando con ganas e ilusión. Y después del esfuerzo, toca el merecido descanso. La hija de María Teresa Campos siempre elige su Málaga para pasar el verano. Unos días que, claro, se hacen cortos. Grande Málaga. Qué pena me da decirte una vez más adiós sin saber cuándo pueda decirte hola estoy de nuevo aquí. Escribe Terelu en su cuenta de Instagram como despedida de su escapada. En el restaurante El Merlo cada año me sorprenden, y cada año me hago una foto con sus frases. La presentadora ha ido desgranando algunos días, y algunas noches que ha pasado en la ciudad y, sin duda, ha disfrutado como nunca. Centrada en su madre tanto Terelu Campos como Carmen Borrego contaban estas semanas que su prioridad ahora mismo es el bienestar de su madre. María Teresa Campos viajaba con Terelu a Málaga unos días pero pronto regresaba a Madrid, donde se encuentra más cómoda y tiene todas sus rutinas más establecidas. La presentadora reaparecía poco después ante los medios dejando claro que se encuentra muy bien, y con muchas ganas y mucha energía. María Teresa Campos